Y hoy tenemos noche de Copa en nuestra región. Cuatro equipos de Castilla-La Mancha aspiran a estar en la tercera ronda del torneo del CAO. El Albacete se medirá el Castellón en el Carlos Belmonte. Quique lo tiene claro, sin renunciar a pasar a la eliminatoria copera de esta noche en el Castellón, en su mente está la Liga y sobre todo la necesidad de continuar conjuntando al bloque. Por eso esta noche no habrá grandes revoluciones. Lo que sí os puedo anticipar es que básicamente va a jugar el equipo que lo hizo el pasado domingo. Hernández realizará por tanto muy pocos cambios. Tal vez Calandria, Morán y Bayo puedan ser las únicas novedades que presenten al Albacete respecto del equipo inicial de Jerez para medirse un Castellón que llega lanzado tras sus dos triunfoligueros. Anímicamente el momento de ellos está claro que es bueno. Estar primeros de dos partidos como apuntaba, seis puntos, te da mucha confianza. Parece ser que ellos van a cambiar bastantes o cinco o seis jugadores. Si no juegan los que vienen jugando habitualmente puede jugar Regi, puede jugar Perico, puede jugar Dani Pendín, puede jugar Chiqui. Es decir, el Castellón es un buen equipo. Carlos Sánchez en la portería tiene un buen equipo como todos en segunda división. Un posible once inicial podría ser el formado por Balbueno, Jair Martínez en portería, con Pablo Gil, Mainz, Bayo y Peña en defensa, Iker Begoña y Fran Boren en el doble pivote, Pablo García, Fernando Morán y Barquero en la línea de tres cuartos y Calandria en punta. El partido comienza a las nueve de la noche y los abonados no pagan.